Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te educa no olvides visitar mi página www.wilsonteduca.com todos mis vídeos son educativos allí puedes encontrar cualquier tema que necesites en lengua castellana o cualquier otra área que tenga que ver con la educación hoy quiero hablarte acerca del adverbio de modo, si adverbio de modo, lo importante que son los adverbios y que sepas ya identificarlo plenamente en un texto, en una oración sin ninguna clase de inconveniencia para tu usarlo, para tu emplearlo también o cuando te estén hablando ya tu sepas en que modo adverbial te he hablado o en que clase de adverbio te he hablado, entonces por eso vamos a ver hoy aquí sin tanto rodeo lo que son los adverbios de modo de modo quiere decir la forma, como está, como lo hizo, en fin, pero primero te voy a dar como siempre el concepto o definición es la palabra invariable que completa el significado ya sea del verbo, del adjetivo o del mismo adverbio entonces vamos a ver los principales adverbios de modo bien, mira, esta palabra bien es un adverbio de modo si la llegas a encontrar en una oración, en un texto ya sabes que es de modo mal, la palabra mal en una oración también es un adverbio de modo estoy bien o estoy mal ese profesor me cae bien o ese profesor o esa profesora me cae mal entonces allí hay un adverbio de modo cómo es el modo, cómo te caen los profes, de qué modo te caen, entonces bien, mal y hay otro que es regular, pero aquí te voy a hablar de los más importantes así también es un adverbio de modo deprisa es otro adverbio de modo entonces quiero hacer esto deprisa o lo quiero hacer lento mejor es otro adverbio también de modo mejor también peor peor cómo te fue mejor, esta vez me fue mejor en el examen cómo te fue, me fue peor que la vez pasada entonces son todos palabras de modo todas estas palabritas son de modo así, de modo, adverbios de modo lento, como te decía, lento es un adverbio de modo cómo llegó la persona, cómo llegó el personal, cómo llegó el enfermo cómo llegó tal cosa, el carro, lento adrede adrede, también viene siendo un adverbio de modo lo hizo adrede, o sea, a propósito fuerte fuerte también viene siendo un adverbio de modo claro, también podemos encontrarlo en cualquier palabra y va a representar un adverbio de modo conforme de modo y no olvides que también hay muchos adverbios de modo que terminan en la palabra que terminan en el sufijo mente ya en el sufijo mente entonces, entre ellos tenemos hay una gran cantidad desgraciadamente elegantemente suavemente sutilmente tiernamente suavemente vulgarmente fácilmente fácilmente alegremente alegremente oportunamente entonces entonces todos estos adverbios de modo son los que te van a ayudar los que te van a decir oh, ya reconozco ya sé cuáles son los adverbios no olvides que los adverbios se clasifican en diferentes clases que esas clases ya yo subí un video acerca de los adverbios y todos sus sus clases pero hoy te estoy hablando acá de cada una de esas clases para que aún aprendas y conozcas y sepas identificar plenamente los tipos de adverbios según su intención al momento de hablar al momento de expresarse al momento de tu leer o de tu redactar un texto así como lo ves hay muchos pero muchos adverbios de modo no olvides visitar mi canal ya sabes que estamos en todas las redes sociales en Youtube, en Instagram, en Facebook nos puedes conseguir en todas estas además puedes visitar también mi página www.wilson.educa.com allí vas a encontrar todos mis videos y espero que este sea uno de los que más te ayude en lengua castellana no olvides regalarme un like suscríbete es totalmente gratis y además de eso te pido un gran favor que oremos todos por todos los profes de lengua castellana para que esta lengua siga adelante y pueda seguir con todos y cada uno de sus temas a los profes en diferentes partes del mundo donde quieran que utilizan mi canal con fines educativos saludos para todos ustedes los llevo aquí en mi corazón no se les olvide que les habló Wilson Pondes Ibáñez licenciado en español y literatura chao nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!